Miren a las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique. Hay momentos en la historia de la vida de la iglesia donde Dios irradió luz por su reino en cierta región o país, comenzando con un nuevo movimiento. Pero no creo que a lo largo de todo ese tiempo hayamos tenido algo como lo que está aconteciendo ahora mismo, en donde Dios está derramando su luz y está hablándole a las personas de todo el planeta, en diferentes culturas, lenguas y estilos de vida. Pero el mensaje es el mismo. Pienso que es un prólogo a un despertar de gran escala global, el cual nunca antes ha sido visto desde los comienzos del primer siglo. La iglesia de Norteamérica y de hecho, la iglesia alrededor del mundo, está atravesando grandes cambios sin precedentes alguno. Dios está llevando a su pueblo por un largo viaje, aunque siempre lo ha estado haciendo. Pero esto es más como un regreso, un regreso a la sencillez. Por ejemplo, tomemos lo que sucedió en China entre 1949 y mediados de la década de los 80. Los cristianos fueron activamente perseguidos por el gobierno. Fueron expulsados de sus locales y sitios de reuniones. China quedó solo con una iglesia fragmentada levantada por mujeres, que en su mayoría tenían poco nivel de educación y ninguna experiencia en el liderazgo. En una oportunidad, cuando los misioneros extranjeros y los recursos económicos fueron echados, la iglesia en China creció más rápido que nunca. La iglesia se reunía en sótanos y en hogares, y con la mayoría de los pastores encarcelados, los líderes laicos emergieron con una completa dependencia del Espíritu Santo. Similares explosiones de crecimiento de iglesias sencillas en los hogares están aconteciendo actualmente en la India, Indonesia, África y muchas otras naciones alrededor del mundo. Pero, ¿qué está pasando en Norteamérica? ¿La tierra de lo posible donde todo es más grande y mejor? Ralph Winter lo describió así. El fenómeno de la iglesia en casa podría ser revolucionario e inclusive puede que el regalo más valioso que las misiones puedan retornarle a la iglesia norteamericana sea un sentido renovado de familiaridad tal como Dios lo estableció. Y en la medida que así suceda, Dios continuará haciendo cosas similares en América. A pesar del asombroso y alentador crecimiento de las mega iglesias a lo largo de todo el país, los norteamericanos en general están dejando a un lado la iglesia tradicional. He tenido el privilegio de viajar por todo el país junto al ministerio Un Nuevo Amanecer. En muchas oportunidades lo que estamos viendo son estas bien sea individuales o redes de iglesias en los hogares que están emergiendo repentinamente, independientes la una de la otra. Pero con frecuencia hallamos hasta personas que dicen cosas como No sabíamos que alguien más estaba haciendo esto. Nos sorprendimos cuando supimos que esto estaba sucediendo en todo el país. Fue en 1984 cuando el Señor le habló primero a mi esposo y después a mí. Nunca antes en nuestras vidas habíamos escuchado acerca de la iglesia en los hogares. ¿Cuántas veces hemos leído acerca de esto y nunca lo habíamos discernido? Estábamos sentados orando y Dios nos dijo Lleven mi iglesia de vuelta a los hogares donde están las personas. Allí es donde todo comienza. Fuimos a nuestro local de reuniones un día sábado para preparar todo para el servicio del día domingo. Teníamos solo 20 personas y parecía difícil trabajar con un esquema de iglesia con solo 20. Así que decidimos tener el servicio de la iglesia en un hogar ese mismo domingo. Y fue una experiencia fantástica. Así que volvimos a hacerlo el siguiente domingo y posteriormente el otro domingo. Y nos dimos cuenta que así es como debíamos ser como iglesia. Entonces nuevamente es cuando entendemos que durante el primer año pensamos que solo era un experimento en fe. Y de que Dios estaba a la mitad del camino. Antes de podernos decir lo que realmente quería. Actualmente podemos decir que esto sí que es el verdadero asunto. Se estima que hay más de 100.000 iglesias en los hogares en todo el territorio de los Estados Unidos. En todas partes del país las personas se están reuniendo en salas, cafeterías, estacionamientos, oficinas. Ya el lugar no es lo que importa. Las iglesias están tomando lugar donde dos o tres están reunidos. Dios está comprometido en una revisión masiva. Cuando Jesús caminó en esta tierra, Él pasó la mayoría de su tiempo con 12 personas. Fue su propia vida compartida. Él les encomendó la misión de alcanzar al mundo. Fue algo arraigado y orgánico. Por lo que el cristianismo se propagó. Pero, ¿qué fue lo que salió mal? Yo pienso que lo que salió mal tuvo que ver con la naturaleza humana. Las personas tienden a tener control e influencia sobre sí mismos. Pablo escribió en una de las epístolas acerca de uno de sus colaboradores, quien amaba tener la preeminencia. El apóstol Juan tuvo un discípulo que fue bien reconocido. Fue uno de los primeros obispos y él les había dicho a todos que el liderazgo, toda toma de decisión, todo lo que procediera de Dios, solamente iba a venir a través de las personas que habían sido ordenadas. Y si eso sucede en una generación, no es sorprendente que en unos cientos de años ellos también se estén mudando a locales o edificios y estén buscando controlar cada aspecto del pueblo de Dios. Pero el corazón de Dios es el de poder atraer a las personas a sí mismo. El proceso de dar a conocer su Hijo al mundo por medio de su iglesia continúa siendo una prioridad. Whitcliffe abrió la puerta para que la gente conociera a Jesús al poner la Biblia en su propio idioma. Lutero abrió la puerta al ayudarles a entender que ellos vendrían a conocer a Jesús por medio de la fe y no por obras. Esto es establecido en cierto sentido en la Reforma, donde la iglesia comenzó a recobrar la realidad de que cada individuo podía conocer a Jesús, que cada individuo podía y debería ser capaz de leer la palabra de Dios en su propio idioma. Ahora lo que estamos viendo en la iglesia sencilla, en los hogares, es que todo el pueblo de Dios quiere conocer cómo pueden explorar juntos y demostrar la realidad de Jesús. Jesús está tratando de retomar su iglesia. Pienso que está dando nuevo control al hombre. 500 años atrás, como sabemos, Dios devolvió la Biblia a personas comunes. Alguien ha dicho recientemente que han sido 500 años en la Segunda Reforma, en tal sentido que Dios ahora está retornando a la iglesia a personas comunes. Entonces, ¿qué era lo grandioso acerca de la forma de cómo se desarrollaba la iglesia en el Nuevo Testamento? Dios ha estado derramando nueva luz sobre las Escrituras y está dando franca revelación a su pueblo. Bíblicamente, esto tiene que ver con un estilo de vida, que es el estilo de vida de Jesús, que está ejemplificado en las actividades que no encuentro dentro de los locales de la iglesia. En Hechos 2, 42 al 47, encontramos una iglesia que funciona sobre dos niveles. El nivel más grande es básicamente el correspondiente al modelo de ciudad, donde todos se reúnen y exaltan al nombre de Cristo. En esta clase de ciudad, Jerusalén, por ejemplo, encontramos un tipo de enseñanza apostólica, de unidad, gente que viene a Cristo, emotividad, pero por otro lado entonces vemos el modelo pequeño, el cual llamamos de casa en casa, donde las personas hacen cosas que no podrían hacer en un local o edificio más grande, lo cual les resultaría casi imposible. Mientras Dios permita a la gente ser la iglesia 24 horas al día, Él claramente está dando varias razones por las que Él quería que las cosas fueran sencillas desde el principio. La iglesia en los hogares son un estilo de vida. La realidad de estas iglesias es la idea de que Cristo habita en medio de las personas. Todo empieza con el concepto de que cuando dos o tres se reúnen en su nombre, es allí que Él está en medio de ellos y literalmente invade cada aspecto de nuestras vidas. La iglesia en los hogares es una forma de vida. Pienso que el corazón del hombre fue creado para poder relacionarse. El corazón humano es creado para la autenticidad y anhela ser valorado. El ministerio de iglesias en casas provee esto. Cuando te acercas a una familia como esta, la cosa más grande es que estoy lo suficientemente cerca para conocer tu vida. Y si algo te afecta, solo porque yo conozco tu vida, también me afecta a mí porque fumo parte de tu vida. Y la belleza de esto es que la Biblia dice que yo soy el guarda de mi hermano. Y esto hace que yo pueda satisfacer tu necesidad. La iglesia está donde vamos, es lo que somos y quienes somos cuando estamos reunidos. Dios lo determinó de esa manera para que en el corazón de los hombres existiera una verdadera relación. El mundo no puede sentir ese deseo. Tiene que ser la iglesia y es por medio de las relaciones que esto solo puede suceder entre un grupo pequeño de personas quienes comparten sus vidas juntos.